Una exhibición conjunta entre padre e hija puede verse estos días en el Museo de Arte de la Universidad Xinhua, donde Chang Shudong y Chang Shana sacan a la luz la profundidad y la complejidad que existe entre la relación entre un padre y una hija. Una experiencia artística que tiene como escenario de fondo la ciudad de Tunghuang. La exhibición, que muestra más de 200 óleos, esbozos, murales, motivos decorativos y diseños de vestuario, ha penetrado la experiencia artística de dos generaciones a través de más de siete décadas, y en la que se preserva el espíritu de la obra y su temática originaria bajo los conceptos de protección y legado. Tuve una infancia maravillosa junto a mi padre en Tunghuang. Por eso mantengo una relación profunda y compleja con esta ciudad, porque la riqueza cultural de esta ciudad ha dado forma a mi personalidad. El arte de Tunghuang me proporcionó la base para aprender el arte tradicional. Tunghuang, en el noroeste de la provincia de Gansu, acoge las famosas grutas de Mogao, patrimonio de la humanidad y que cuentan con más de 450.000 metros cuadrados de murales y son las grutas de arte budista más grandes del mundo. Chang Shuhong y Chang Shana son conocidos eruditos en China. Denominado el guardián de Tunghuang, Chang Shuhong ha realizado magníficas contribuciones al estudio de las grutas de Mogao. Durante décadas de intenso trabajo, Shuhong se ha encargado de la restauración de los murales, además de la recolección de las reliquias y la recreación de gran parte de los murales. Shana recibió desde una edad muy temprana la influencia de su padre. De hecho, empezó a colaborar con su padre desde que apenas contaba con 12 años, hasta el punto que pronto quedó prendada por la belleza del arte de Tunghuang. No en vano ha realizado importantes contribuciones a los diseños de Tunghuang, entre ellos la decoración arquitectónica del Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Gracias a su estilo artístico, Chang Shana ha realizado grandes contribuciones a la integración del diseño contemporáneo junto a elementos tradicionales chinos. La trayectoria de Chang Shana nos da una importante pauta de cómo un artista debe absorber las enseñanzas tradicionales del arte para crear obras que tengan su raíz en China. Nos encantaría que más artistas pudieran aprender y entender el arte tradicional antes de emprender el proceso creativo. Pero la muestra no es solo un diálogo entre padre e hija, es también una reflexión de la dedicación que generaciones de artistas chinos han empeñado en el formidable arte de Tunghuang, CGTN en español.